Música Uno de los males que se presenta entre la población infantil en edad escolar como consecuencia de los desajustes alimenticios es la obesidad la cual trae como consecuencias a la postre enfermedades crónico-degenerativas tales como la hipertensión arterial, además de la diabetes por lo que es necesario que los padres de familia provean a sus hijos con una dieta balanceada para evitar que las cifras de niños con este mal sigan incrementándose en escuelas de la región sur En lo que fue el transcurso del año pasado estuvimos trabajando en dos escuelas del municipio de Coatzacoalcos para hacer un estudio más o menos de detección basal de cómo se encuentra la obesidad infantil en las escuelas primarias principalmente se trabajó lo que es la escuela niños héroes y la escuela Zaragoza en busca de certificar a través del programa Veracruzano que instituyó el señor gobernador Liceo Fidel R. Beltrán el tener una población infantil, sobre todo en edad escolar, sana, que no tenga obesidad y de lo cual hemos encontrado que si bien existe un pequeño índice de obesidad tenemos que seguir trabajando en lo que son la educación de la alimentación con información de Octavio Contreras Valencia para TBS Noticias tvsureste.com